Tenemos más de 200 personas, miembros de nuestro equipo de salud y el objetivo del día de hoy es llegar a 1.706 viviendas en 93 manzanos, aproximadamente más de 11.000 personas vamos a testear y hacer el barrido epidemiológico. Esperamos, como siempre, la máxima colaboración de los vecinos de la ciudad del Alto. Zona muy amplia y aproximadamente hemos hecho la anterior semana un 50% y hoy completamos el otro 50% y de esta manera, como ustedes se darán cuenta, superamos más de 3.000 viviendas que se están visitando y más de 170 manzanos que hemos hecho el barrido epidemiológico y aproximadamente más de 20.000 personas que van a ser testeadas en estos dos fines de semana. Se encontraron 20 personas positivas, las mismas que han sido referidas 18 a centros de salud y de ahí con aislamiento domiciliario y dos a internación en hospitales de segundo y tercer nivel. Se encuentra una persona sospechosa, iremos a su domicilio, se le tomarán las respectivas muestras de salir positivas, inmediatamente son referidas en nuestras ambulancias a un centro de salud, les tomamos la muestra PCR y dependiendo del estado de salud o los referimos a un nivel de mayor complejidad o los internamos en sus casas.